En la agonía de la última legislatura del pasado Congreso Nacional del Gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa, se logró incluir en último momento y sin mucha discusión, la privatización de algunos de los servicios que presta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, lo que sus trabajadores catalogan como una inminente privatización. Es lamentable que el Congreso Nacional en la última reunión haya aprobado una ley tan sensible y que va a golpear duramente al pueblo andreño. Eso me parece a mí un abuso descarado, una ley que la han manoseado los grupos económicos, una ley donde crea privilegios, donde manda a segmentar a la empresa pública, donde nos ponen precarios en la estabilidad laboral. Entre tanto, el gerente de esta institución eléctrica manifiesta que este es un procedimiento normal que se ha practicado en varios países del mundo con buenos resultados. Lo que estamos haciendo es, por un lado, reformando la ley del subjetor eléctrico para pasar al ENE a una empresa energética de vanguardia de Honduras, que pueda competir también con las empresas a nivel de Centroamérica, o ya estamos en un mercado centroamericano, y pueda pasar a su modernización. Y por otro lado, en la parte financiera, siéndola eficiente, para que no sigamos cargando el pueblo con tarifas. La preocupación de los trabajadores es latente cuando, al privatizar los servicios que esta estatal eléctrica presta al pueblo hondureño, de inmediato se aplicarían despidos masivos y aumentos en las mismas tarifas. Bueno, prácticamente este va a ser otro tracaso más. Estamos hablando de la privatización, de lo que es la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de energía eléctrica. Quiero decir que, según esta nueva ley, ya en el 2015, la ENE tenía que pasar a ser una sociedad anónima, convirtiéndose prácticamente en cuatro empresas privadas. Acedor de unos 2.000 empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica han salido a las calles este día, en rechazo a la aprobación que el Congreso Nacional de la República ha hecho en las últimas horas, para que una concesionaria internacional maneje alguno de los servicios que esta presta en el país. Desde No te pides, le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámara, Eduardo Núñez, Alejandro Machado.